Cordial saludo para todos fanáticos del béisbol de grandes ligas. Gran expectativa causó la jornada de este 31 de agosto cuando se enfrentaban los dos mejores de la Liga Nacional. Hablamos de los Dodgers de Los Ángeles y el equipo Bravos de Atlanta. Ronald Acuña Jr. se convierte en la gran figura del partido pese a los dos cuadrangulares de Mokibets. Ronald Acuña Jr. es el primero en llegar a 30 cuadrangulares y 60 bases robadas en toda la historia de las grandes ligas y lo hizo de qué manera conectando un gran slam en el segundo episodio. Victoria para el equipo Bravos de Atlanta en el partido más espectacular de la jornada. Por su parte, el equipo de Rangers de Texas está cediendo terreno en lo último y ha visto cómo sus rivales marineros y astros de Houston ya lo superan en la tabla de posiciones. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Los Tigres de Detroit derrotó 4 por 3 a los Yankees de Nueva York. Miami Marlins derrotó 6 por 1 a Nacionales de Washington. Gigantes derrotó 7 por 2 a Padres de San Diego. Y Bravos de Atlanta derrotó 8 por 7 a los Dodgers de Los Ángeles en su propia casa. Así, las posiciones se encuentran de la siguiente manera. Por la Liga Americana División Este, la primera posición es para Orioles con averaje de 6-24. 83 ganados, 50 perdidos. Seguidos a juego y medio de Rayados de Tampa Bay, 82 ganados, 52 perdidos. Azulejos de Toronto, 73 ganados, 61 perdidos. Medias Rojas de Boston, 69 ganados, 65 perdidos. Y Yankees de Nueva York, 65 ganados, 69 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Mellizos de Minnesota en primera posición con averaje de 5-15, 69 ganados, 65 perdidos. Le siguen a 5 juegos. Guardianes de Cleveland, 64 ganados, 70 perdidos. Los Tigres de Detroit están con 60 ganados, 74 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 53 ganados, 81 perdidos. Y ya eliminados se encuentra a Royals de Kansas City, 41 ganados, 94 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a Marineros con averaje de 5-71, compartiendo el primer lugar con Astros de Houston. Marineros, 76 ganados, 57 perdidos. Astros, 77 ganados, 58 perdidos. Y a un juego se encuentra Ranger de Texas con 75 ganados, 58 perdidos. Los Ángeles tienen 64 ganados, 70 perdidos. Y Atléticos de Oakland ya eliminados, 39 ganados, 95 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar sólido a Braavos de Atlanta con 88 ganados, 45 perdidos para averaje de 6-62. A 14 juegos se encuentran Philly's de Philadelphia con 74 ganados, 59 perdidos. Miami Marlins, 67 ganados, 67 perdidos. Nacionales de Washington, 62 ganados, 73 perdidos. Y Mex de Nueva York, 61 ganados, 73 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee en primer lugar con averaje de 5-56, 74 ganados, 59 perdidos. A tres juegos de diferencia se encuentran Cachorros de Chicago, 71 ganados, 62 perdidos. Rojos de Cincinnati, 69 ganados, 66 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 61 ganados, 73 perdidos. Y Cardenales de San Luis, 58 ganados, 76 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar con averaje de 6-24, 83 ganados, 50 perdidos. Gigantes de San Francisco se encuentra a 13 juegos y medio con 70 ganados, 64 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 69 ganados, 65 perdidos. Padres de San Diego, 62 ganados, 73 perdidos. Y Rockies de Colorado está con 49 ganados, 84 perdidos. Las posiciones de Comodín en la Liga Americana tienen a Rayados de Tampa Bay en primer lugar 82-52, Astros de Houston 77-58, Rangers 75-58 y Azulejos de Toronto 73-64 en cuarto lugar. Las posiciones de Comodín en la Liga Nacional tienen a Phyllis de Filadelfia primero con 74-59, Cachorros de Chicago 71-62, Gigantes de San Francisco 70-64 y Damon Bucks de Arizona en cuarto lugar, 69-65. La programación que se viene en grandes ligas para este viernes primero de septiembre, último mes de post-temporada, es la siguiente. Doble partido entre Cachorros de Chicago y Rojos de Cincinnati, Miami Marlins jugará ante Nacionales de Washington, Marineros jugará ante Mex de Nueva York, Rayados de Tampa Bay enfrentará a Guardianes de Cleveland, Mellizos de Minnesota ante Rangers de Texas, Medias Rojas de Boston enfrentará a Royals de Kansas City, Tigres de Detroit se medirá a Medias Blancas de Chicago, Yankees de Nueva York ante Astros de Houston, Phillies de Filadelfia se medirá a Cerveceros de Milwaukee, Piratas de Pittsburgh ante Cardenales de San Luis, Azulejos de Toronto ante Rockies de Colorado, Los Ángeles jugarán ante Atléticos de Oakland, Orioles enfrentará a Damon Bucks de Arizona, Gigantes de San Francisco a Padres de San Diego y volverán a jugar Bravos de Atlanta ante los Dodgers de Los Ángeles. Las estadísticas en lo que va de temporada nos muestran a Luis Arraez como líder de bateo con averaje de 3.49, seguido de Freddy Freeman con 3.38. Los cuadrangulares los lidera Sohey Otani con 44, seguido de Matt Olson con 43. Las carreras empujadas las lidera Matt Olson con 112, seguido de Mocky Becks con 98. Ronald Acuña Jr. lidera las bases robadas con 62, seguido de Steury Ruiz con 53. En el picheo, el líder en partidos ganados es Spencer Strader, 16 ganados, seguido de Justin Steele con 15. La efectividad es liderada por Blake Sneel con una era de 260, seguido por Justin Steele con era de 269. Los juegos salvados son liderados por Emanuel Kleis con 36, seguido de Camilo Doval y Alexis Díaz con 35. Los ponches otorgados los lidera Spencer Strader con 245, seguido de Kevin Gaussman con 202. Los invitamos a interactuar con nosotros y quiero que nos digan en sus comentarios para ustedes quién es el jugador más valioso de la liga nacional en lo que va de temporada. ¿Cree que es Ronald Acuña Jr.? ¿O qué tal lo que viene haciendo Mocky Becks y el mismo Freddy Freeman? Hoy queremos agradecerles a todos los que nos han dejado su like. Llega el último mes de post temporada y estamos agradecidos de que gracias a sus like, a sus comentarios nos estamos posicionando y cada vez más personas están viendo nuestro vídeo. Por eso muchísimas gracias por cada uno de sus likes, por recomendar nuestro vídeo y suscribirse a nuestro canal. Gracias a los que día a día nos escriben. De verdad estamos ya que hacemos un programa con sus comentarios porque son muchos. Por ejemplo, Javier Enrique Montez Uribe nos dice que apoya a los Doyers y Juan Alfredo Medrano López, colombiano que nos escribe que apoya a los equipos donde estén los colombianos, de lo contrario apoyará al equipo Bravos de Atlanta. Jorge Graterol desde Venezuela apoyando a los Astros y a los Bravos. Albert Moreno desde Panamá apoyando a los Phillies y Medias Rojas de Boston. Manuel Mendible desde Por la Mar, Venezuela. Muchísimas gracias. César Córdoba, el profesor César Córdoba apoyando a los Astros igual que a Bravos de Atlanta. Argenis Castillos, buenos días, orioles y marineros en la Americana. Y Doyer de Los Ángeles y los Bravos en la Nacional. Víctor de la Cruz. Muchísimas gracias desde República Dominicana. Fernely Juentes, a su lejos de Toronto remontará. Edgar Broussual apoyando a Astros de Atlanta. Rudy Dios apoya a los marineros y a los Bravos. Yuser desde Rusia apoya a los Astros. Y Rafik Ortega dice que los Astros serán los campeones. Somos talentos sin mano. Soy Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2023, te mantendremos informado.